Qué circo tan horrible, que es que esa unidad de gestión de riesgos, eso como que es una robadera y toda berraca, entonces como estamos en el gobierno del cambio, entonces ya están hurgando que era que en el gobierno de no sé quién, de Rojas Pinilla, de Gerard Restrepo, bueno, eso le están echando la culpa a todo mundo. Pero no están asumiendo que es en este gobierno donde les descubrieron todo ese tapado, qué ministros, qué familia, ay Dios Santo bendito, señores, qué políticos, qué congresistas, el pacto, ¿cómo se llama? El pacto de la maldad, ah no, histórico, esos están más juntados que cuando los niños hacen popó, que esos están atollados desde la cabeza hasta los pies, están atollados. Pero dice que nadie tiene la culpa, que yo no sabía, que yo no lo críe, que yo no lo críe, ay Señor, mejor echémonos un sueñito ahí y a pensar.